Hoy vamos a vivir, vamos a disfrutar un rato con la música y las historias del evento cultural más importante de Colombia, el Carnaval de Barranquilla, pero vamos a repasar primero la historia de los carnavales antiguos y también la propia historia del Carnaval de Barranquilla. A propósito del carnaval, esta camiseta que tengo puesta es de Holgorio, una marca colombiana que cuenta la historia de las danzas y de los personajes tradicionales del Carnaval de Barranquilla a través de camisetas tan chéveres como esta que yo tengo puesta. Ah, algo adicional, los motivos son verdaderas obras de arte hechas todas por artistas del Caribe. Síguelos en Instagram para que conozcas más y adquieras tu camiseta. Recuerda, Holgorio. Desde hace 27 siglos, en la antigua Grecia, se comenzaron a celebrar los carnavales. Cuando las sequías dañaban las cosechas, los griegos se alborotaban y celebraban grandes parrandas en honor a Cronos, el dios de la agricultura, y se dice que el dios les mandaba la lluvia y entonces la tierra daba buenos frutos. Aún hoy no hemos podido saber si es que Cronos funcionó demasiado bien o es que a los griegos les quedó gustando tanto la parranda que la siguieron. Y después llegaron los romanos que no se quedaron atrás, por lo que se copiaron de aquella alegre tradición, pero cambiaron el dios porque el encargado de las cosechas en Roma era Saturno. Pero como a los romanos se les iba la mano en todo, convirtieron aquel jaleo en tremendas orgías. Eran 7 días al final de cada año en los que absolutamente nadie trabajaba. Se dedicaban exclusivamente al Holgorio de las fiestas de Saturno o las Saturnales. La gente se volvía como loca y aquello que comenzó pidiendo fertilidad para sus cosechas pasó a toda otra clase de fecundidades. Bueno amigos, así eran los romanos y tienen fama de que así siguen siendo hoy. Pero llegó el día en que la iglesia se volvió la todopoderosa en Roma y obviamente entraron de aguafiestas a poner orden en aquellas festividades tan pecaminosas. Lo primero fue que cambiaron a Saturno por Jesús. En vez de bacanales hicieron procesiones, pero la gente le había cogido tanto el gusto a la parranda que la seguían haciendo. Pero sotoboche, en secreto. Y la iglesia entonces pues hacía lo que le tocaba, no le quedaba más remedio que hacer la vista gorda. Pero era tanto el afán de fiesta que tenía la gente que a la iglesia no le quedó más remedio que aceptar los carnavales. Pero llegaron a una especie de negociación e impuso que aquellas fiestas desbordadas tenían que acabar con un periodo de reflexión. Y fue así como comenzó la cuaresma. Y esa es la razón por la que hoy los carnavales se hacen exactamente antes de la cuaresma. Fíjense ustedes que las fechas de los carnavales siempre están ligadas a las de la Semana Santa. Y ustedes me preguntarán, bueno, ajá, ¿y dónde es que entra aquí Barranquilla? Pues cálmense que vamos paso a paso. Esta tradición la siguieron varias ciudades europeas. Venecia, Nápoles, Florencia y otras ciudades italianas que siguieron el jolgorio. De allí se la copiaron los españoles. Seguramente por la influencia que primero tenía Italia sobre España porque los romanos conquistaron lo que entonces se llamaba Hispania. O que ellos comenzaron a llamar Hispania. A partir del año 218 a.C., después de las guerras Púnicas y hasta principios del siglo V de nuestra era. Todo ese tiempo estuvieron los romanos dominando España. Pero los romanos nunca salieron de Hispania. Lo que pasó fue que el imperio romano de Occidente se desintegró. Pero los hispanienses adoptaron muchísimas de las costumbres itálicas. Es más, después los papeles se invirtieron. Muchísimo después. Pero así fue. Porque cuando los reyes católicos expulsaron a los musulmanes en 1492, el imperio español terminó gobernando varias ciudades-estado italianas que eran condados educados donde enviaban a sus nobles a gobernar. Pero lo cierto es que durante el periodo romano, tanto la cultura como la sociedad hispana se romanizaron tanto que adoptaron la lengua, las leyes y la propia forma de gobierno de Roma. Claro que los romanos también le pusieron su picante a los carnavales. Se crearon dos clases de fiesta, la de los ricos que tiraban la casa por la ventana al estilo de Venecia, pero también estaban las festividades de los campesinos pobres que usaban máscaras, se tiraban harina y agua y terminaban enterrando un muñeco. Eso no les parece familiar, no les parece que eso se parece muchísimo a lo que se hace hoy en Barranquí. Pero cuando los españoles trajeron los carnavales a estas tierras americanas, aquí se fueron mezclando con las tradiciones africanas, con las etnias nativas y así comenzaron a celebrarse los carnavales en Cartagena, en Monpox y en Santa Marta, que eran tres de las ciudades más importantes en la Nueva Granada durante la colonia. Pero tal era la juerga que armaban, que en 1553 el virrey de Nueva España, lo que hoy es México, prohibió las fiestas populares. Es que según él eran tales los excesos que las consideró paganas y peligrosas, disque porque impulsaban a la rebeldía entre los esclavizados, pero también entre las gentes de las clases bajas. ¿Saben ustedes qué pasó entonces? Pues que las fiestas siguieron tal cual, pero en la clandestinidad. Ahora sí aterrizamos en Barranquilla. Es que no se sabe exactamente cuándo se hizo el primer carnaval. Lo que sí sabemos es que fue a principios del siglo XIX y que no fue en Barranquilla sino en Cartagena durante las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Estas festividades duran y duraban en esa época también nueve días y siempre terminan el 2 de febrero, que es el día de la Virgen de la Candelaria. Se estima que entre 1805 y 1815 unas familias de Santa Marta, de Cartagena y de Ciénaga celebraron unos carnavales para recordar las fiestas de sus respectivos sitios de origen. Es que en ese momento Barranquilla debía ser un pueblito muy pequeño. Imagínense ustedes que en 1851, aquí en Barranquilla, vivían solamente 6.114 personas. O sea, era una cosa minúscula. Pero en 1869, tanto por la construcción del ferrocarril entre Sabanilla y Barranquilla como por el hecho de que el puerto se volvió muy pero muy importante, mucha gente, especialmente de los alrededores, llegó aquí a Barranquilla buscando oportunidades de trabajo y la ciudad comenzó a crecer. En 1870 ya tenía entre 15 y 18 mil personas. En 1876 se proclamó el primer bando que dio inicio oficial a las primeras fiestas de carnaval en Barranquilla. Fue así como se comenzó a aprender la fiesta del carnaval. En 1881 se eligió por primera vez al rey del carnaval, que a los pocos años fue reemplazado por el rey Momo. Es el encargado de abrir las fiestas en varios carnavales como en Barranquilla, en Río de Janeiro, en Sao Pablo, que son tres de los carnavales en los que yo he estado. La función del rey Momo es imponer la alegría a sus súbditos. Es una orden, eso es dictatorial. Aunque siempre lo hacía con un gran sarcasmo, con burlas, esa es la naturaleza de Momo, que es el dios griego que lo inspira, que es el dios de la burla y de la ironía. En la medida que Barranquilla creció, el carnaval se fue haciendo mucho más lujoso y fastuoso, pero siempre conserva ese sabor caribe que lo hace único en el mundo. Las diferentes familias formaron las comparsas y se han encargado de mantenerlas hasta hoy. Y así poco a poco se fue creando la tradición que hoy existe en el carnaval. Pero el carnaval se suspendió desde 1899 por la Guerra de los Mil Días y se reanudó en 1903, que fue cuando se organizó la primera batalla de flores para celebrar la paz que se acababa de firmar. Y la celebraron, adivinen cómo, tirándose flores en vez de balas. Qué bonito, ojalá todas las guerras terminaran así. Pero ahora veamos algunas de las tradiciones del carnaval de Barranquilla. Estaban los salones burreros, que eran unos corrales con techo de palma, donde llegaba el pueblo disfrazado a bailar. Sus ritmos africanos y aborígenes danzaban al son de una papallera, bebiendo ron blanco, es que así le llamaban al ron popular entonces. Comían carimañolas empanadas con huevo. Ojo que ese es el nombre, empanada con huevo, nada de eso y carepa huevo. Y obviamente, en Barranquilla, pues tenían que comer butifarras. Mientras la clase alta bailaba con las grandes orquestas en los clubes sociales, las fiestas eran cada vez más grandes, más lujosas. Pero tanto el pueblo como los ricos disfrutaban por igual. Así comenzaron a mezclarse ambas tradiciones y fue lo que dio como resultado lo que hoy es el carnaval de Barranquilla. En 1943, por iniciativa de Alfredo de la Espriella, se creó el reinado popular. Algún día les sorprendo a ustedes con un video sobre este maravilloso personaje a quien tuve el placer de conocer. Cada año la reina del carnaval lee el bando. Por la gracia que me conceden, ustedes, mi pueblo currampero, ¡secreto, ordeo y mando! Y comienzan los precarnavales. Es así como se comienza a generar el ambiente festivo, que de inmediato embarga a todos los barranquilleros por igual. Antes el bando se leía cada 20 de enero, pero ahora se proclama el sábado más cercano a ese día. Después sale la guacherna, un desfile nocturno en el que las comparsas van con faroles encendidos en honor a la gran estercita forero, la célebre novia de Barranquilla. Otro espectáculo maravilloso es la coronación de la reina del carnaval. Pero mi favorito de todos es el sábado de la Batalla de Flores. Majestuosa parada con carrozas que van acompañadas de las mejores danzas de toda la ciudad. Al día siguiente es la gran parada en la que desfilan y concursan todas las danzas y comparsas. Son varios kilómetros de gente bailando en las calles de Barranquilla, entre un ambiente de fiesta y de gran alegría. Las cumbiambas son grupos de bailarinas que desfilan danzando cumbia durante todo el recorrido. Créanme que eso es agotador. La cumbia es la reina indiscutible del carnaval de Barranquilla. La danza de los congos. Estos llegaron a Barranquilla en 1874. Evocan las tribus guerreras del Congo que llegaron a Cartagena de Indias y se integraron en los cabildos como el de Mandinga. Los esclavizados celebraban subiendo a la popa. Obviamente con el permiso de sus amos usaban sus mejores vestidos, los más bonitos y todas las joyas que podían encontrar para esa celebración. Fue una danza basada en la historia de Cartagena. Es un aporte cultural de mi ciudad Cartagena al carnaval de Barranquilla. El disfraz es muy lindo. Van vestidos de mil colores elaborados con lentejuelas que brillan con el sol. Llevan un machete de madera en la mano y en la cabeza un turbante cilíndrico de medio metro de alto. Y tienen un grito de combate que dice ¡Viva el Congo Grande! ¡Viva! La danza de las farotas de Talaigua es una de las más nuevas, pero la historia de su origen es realmente lindísima. Es una comparsa de 13 hombres que bailan disfrazados de mujeres. Pero yo prefiero dejarles a ustedes el video de esta danza al final para que lo vean completico. Pero el carnaval de Barranquilla también tiene unos personajes muy famosos. Está la marimonda, que es una máscara grosera que representa al barranquillero jocoso y mamador de gallo. El garabato, que es el palo que lleva el bailarín, que es la muerte. Y jala a la gente, pero esta no se deja. La danza del garabato representa la lucha entre la vida y la muerte, en la que siempre gana la vida. La negrita Puloy es un personaje sacado de la imagen de un detergente de los años 60, que se convirtió en comparsa y se quedó aquí en Barranquilla hasta convertirse en otra tradición del carnaval. El monocuco es un hombre con capuchón y máscara. Está también el descabezado, mariamoñitos, la loca, los africanos o los negritos embetunados. Y no podía faltar Joselito Carnaval, a quien nunca han visto vivo. Solo su cadáver aparece el último día rodeado de una gran cantidad de viudas que lo lloran, como si hubiera sido el más fiel de todos los maridos. Su muerte marca el final del carnaval. Pero es la música, el alma y el gran personaje del carnaval de Barranquilla. Y de todos los carnavales, es una mezcla de ritmos africanos, indígenas y europeos. Una mezcla creada aquí, a orillas del mar Caribe. Para dar paso a esa música que nos une a todos los nacidos o criados a orillas de este mar, seamos o no de Barranquilla, pero eso sí, siempre y hasta la médula somos caribes. Yo soy del Caribe, yo soy... Bueno amigos, hasta aquí esta historia de fiesta, bullicio y alegría sobre la historia de los carnavales, pero en especial del carnaval de Barranquilla, el evento cultural más importante de toda Colombia. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Has vivido alguna vez un carnaval? Si aún no lo has hecho, no lo pienses más y te invito este año a venir aquí a Barranquilla. Nos encantará conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre el agua Cherna y otro sobre los indios parotos de Talaigua, ambos de nuestro canal y ambos sobre el carnaval de Barranquilla. Ah, y es que si aún no lo has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.